Consciente de lo que soy Sin nada que presumir Consciente de lo que soy Con retos por asumir Nada quiero decir Solo quiero contemplar Nada vengo a pedir Solo te vengo a adorar Adorarte 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 Y nada más Solo te quiero adorar Solo te quiero adorar Adorarte Solo te quiero adorar Consciente de lo que soy Con retos por asumir Nada quiero decir, solo quiero contemplar Nada vengo a pedir, solo te vengo a adorar Adorarte, adorarte, adorarte Y nada más Adorarte, adorarte Adorarte, adorarte Y nada más Solo te quiero adorar Solo te quiero adorar Solo te quiero adorar Adorarte, adorarte Adorarte Y nada más Adorarte, adorarte Adorarte, adorarte Y nada más Adorarte, adorarte Adorarte, adorarte Adorarte, adorarte Y nada más Adorarte, adorarte Adorarte, adorarte Adorarte, adorarte Y nada más Solo te quiero adorar Solo a ti te quiero adorar Solo a ti te quiero adorar